Feliz Navidad, felices fiestas, acordaos de dar un me gusta y poner un comentario en el vídeo. Gracias. Vamos, joder, vamos. Gracias. Monto con vosotros. Desde ahí, a fondo. Más allá. De 50 coches subieron 4, creo. Fatal. Fatal. Es que... Fatal. 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 Gracias. ¡Más arriba! ¡Ey! ¡Vale! ¡Otra! ¡Otra! ¡No, no! ¡Atrás! ¡Vas! ¡Pero qué te da conmigo! ¡No, no! ¡Sí! ¡Bru Ignorando! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No cortes! ¡Pero bloquea! ¡No cortes! ¡No cortes! ¡No! ¡Pero estás la aquí arriba, sí! ¡Más inercia! ¿Viene mejor? Vale, eso sí Vale, está en venga ahí Tiene que bajar más aire Mete el reductor allá Mejor porque allí va a haber panjas de arena Y el valle ahí Mira los potros a mano derecha Qué rico gestar el otro día, ¿eh? Actualmente hay profundidad, ¿eh? Para aquí, para aquí Para aquí No, 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 no Ya van Las seis primeras Las seis últimos llamas por aquí Ah, maquedad Que no puedes Eh, David Acércate David, no te pases No, no, no de la ciudad de Guadalupe ¿Por qué era bajo pero ahora no puedo? Tiene que venir con más velocidad, en segundos. Pique, sube. Pique, para allá. Hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí. Díllez que pasen a todos seguidos hoy, díllez que pasen por la emisora. Dale, dale. Dale, dale. 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 Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. 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 Dale, 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 dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Y en los móviles, la mitad de la gente es muchas veces... Está saliendo, a ver si enganchamos ya. Yo creo que en breve va a enganchar. Ahí, ahí. No tirones, Juan. Ahora. Sigue, sigue, mueve el volante. Ahí que sale, ahí que sale. Ahí, Juan, ahí. No, no, no. ¿Sabes por qué desllantaste? ¿Sabes por qué desllantaste? No, no, no. ¿Y el murciélago dónde está? ¿Por qué no ha venido? No, 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 no. ¡Oy! Me va a gritar con la vestanilla, pero lo que ha hecho en el vecino, pero está ahí el pelo. Bueno, la he tenido que grabar. Me cago en la puta, pero bueno, mire, mire. Dale, dale, dale. ¿Está metiendo el agua? 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 Vale, vale, vale. Para un poco más arriba, para más arriba. Deja, mami, aquí. Tira un poco hasta aquella curva. Para. Baja, baja despacio. Piquen. Piquen. Afando. Afando ya. Atrás. 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 Otro adelante. No, atrás. Atrás y adelante. Piquen. ¿Cómo...? No lo puedo ayudar. Vale, pues suelta. Espera, espera más. Bueno, alguna liada había que meter. De momento llevamos andando mucho. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya tienes tracción, casa. Hasta atrás de todo, Viquen. Hasta atrás de todo. Que te suba. Que te suba el morro. Que te suba. Segunda. 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 ξal, ¿Mira. Sí. Libre. Calero. ¡Gracias! Una sumida, bueno, que te diga dónde rompí. Yo he estado pasándolo bien. Mira, 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 mira. Mira, ya está, ya me llegó. Para tender la ropa. Cuanto más largo mejor, los 4x4. ¡Hombre! Con tierra y todo. Mira el fango, cómo lo trae. ¡Al volcán! Mira para ahí. No, no, ¿te acuerdas el Range Rover? No, 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 no. ¡Hacia aquí! ¡Mueve la dirección, Vique! ¡Mueve la! ¡Mueve la dirección! Ya está, ya está muy listo. ¡Cuidado! Nos mejor tiran, eso siempre. Y la gente se empeña en tirar en las últimas vueltas. Más lejos y más enganchas. Y cuanto más cables desplegados trantes se miden en el tambor. Ya, ya, ya. Yo también, ¿verdad, Manolo? Sin ducharnos. Dijiste que eran dos. No, yo tengo la trampa. Tres dedos de hordura. Entonces no. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Atrás! ¡No insistas! Me tiene que bajar aire. Llevas mucho aire. ¡Aire! Pero yo no puedo. No, yo no. Pero yo no puedo. Sí, está mejor, está mejor. No, pero porque salió... Correcto, tiene que venir por la rodera, en dirección. Tiene que bajar más, hoy está peor, no te va a entender, pues lo llevas por el teléfono. Va a intentarlo. Sí, sí, pero como el cacetate no andan igual. Ya no vale para nada. Hay mucha talud. Cada vez peor, ¿eh? Cada vez peor, cada vez peor. Sí, aquí hay mucho. La antigua pasada por allí está peor, está muy sucio además. Sí, Alberto, por pie no va a ser. Muerte. Sí, y aquí ya lo troncha. Pues estamos al lado de la carretera, es lo bueno. Lo troncha abajo, lo troncha aquí cuando pegue el salto. No hay tracción ninguna. Tiene pesos. Física pura. Sí. El resto cuentos. Ah, inclinado. Ya abandono. Sí, es que... En este caso no. Ya lleva. Tranquilos que no va a llegar tanta velocidad si llega, ¿eh? Va a dar tiempo a salirse de aquí. Va a dar tiempo a salirse de aquí. Pero si va entre las ceras. Calarla un poco, yo creo que la... Está jodido. El primo no aguanta, ¿eh? Joder. Venga, vamos. Vamos. Bueno, no se va a soltar con la fuerza que está haciendo. Quieto. Vente para acá. Va, 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 va. No va. La defensa se mueve, ¿eh? Mal puestas, macho. Llega. No huevano, carayos. Esa es la manera. Me cago con Dios. Venga, Quinch. Va, mira. Mario, un poco más. Si viniera Tony ya estaba. Mándale ubicación a Tony si tienes el teléfono. No, está bien. Hay otro topo ahí, ¿no? Bueno, pues llegó algo más. Vale, vale, vale. Es barro, es barro, eh. No, por favor. Aceler, aceler. Eh, dirección pa... ¿Estás bien ahí, eh? ¿Qué? ¡Ah! No, pensé que estás mirando para allí. ¡Fuelta, Tommy! ¡Fuelta! No, no, está bien ahí. Está bien ahí porque va a ir por la rodera. Va por la rodera y no va a salir. Enganchad el guincha para que no vaya para abajo. ¡Perfecto! ¡Digue ahí cómo va! ¡Dale, dale, dale, árbol a la caja! ¡Sí! ¡Que venga hasta aquí! ¡No, no, está bien así! ¡De momento! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ahí, ahí! ¡Hacia mí! ¡Tira! ¡Sigue, sigue! ¡Ya estás! ¡Ya está, ya está! ¡Suéltale! ¡Allí! ¡Allí! ¡Allí, bueno, ya estás! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Sin miedo, que ya está! ¡Dale! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Hora ya está! ¡Que no hay tocón! ¡Hora ya está! ¡Hora se pasa bien! ¡Hora nada, ahora está hecho! ¡Hora nada, ahora está hecho! ¡No, pero ahí llegaba ahí la vacancia con esto! ¡Ah, con esa altura! ¡Estos iban a pasar igual! ¡Hora nada, ¿verdad, no? ¡Hora nada, no! ¡Hora nada, no! ¡Sigue, sigue! ¡Ya está! ¡Ya ha cogido la rotina! ¡Ya está! ¡Dale, ya está! ¡Paquito! ¡Paquete! ¡Paquete, paqueras! ¡Paco, paquito, paquete! ¡Va mejor así con inercias! ¡Ya, sin parar, perfecto! ¡Muy buena! ¡Epa! ¡Paco, paquete! ¡Aquí va mejor así con en el coche! ¡No, no, no! ¡Aquí va mejor así con la ropa! ¡Suscríbete! 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 Yo, yo no quiero ser malo. Pero... ¡Jeep, jeep! ¡Grúa! Verdad, yo, yo, yo no quiero ser malo. Pero... ¡Gib-Gib! ¡Grúa! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Dereza, endereza, endereza. Tranquilo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero que bajen, ahora que bajen, está escoloca No, 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 no La negra nos agarra un carajo La negra nos agarra un carajo Siquel, Siquel, gira pa' allá todo, todo pa' allá y pa'lante Todo pa'lante, todo pa'lante, a ver ¡Vamos, vamos, 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 vamos Se lo estoy iniciando, se lo que van a hacer con mi tu vida Más atrás, más atrás Aquí todo, Juan, todo, todo, sigue, sigue Las negras macho nada, olvídate ¿Con las amonillas? ¿Qué estoy? ¿El monar? No me dais nada, dejálo volver Dale, dale, dale Vale, vale, vale Dale, 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 dale Cambia, cambia, cambia No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, pero no me hace falta Tampoco ir tan tan parado ¿Qué te parece el sitio? Por eso quería grabarlo calante Claro, joder Vas a flipar Qué te parece, n Nacho Mira, si este un día agarriado Tiene que ser la fruta Ya, no te hace falta repente Tampoco, pero lo más espacio que puedas por medio y medio, pero dale cariño dale Sigue, 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 sigue sin dudar, claro joder Sigue, sigue, se pasa bien Sigue, sigue, siempre así, por si acaso Hay que asegurar, seguramente se pasa bien, pero hay que asegurar Dale, dale, no dudes No, no quiero confiar, mejor no quiero quedarme Tenemos muy pocas ruedas, si me llevaras unas ruedas más grandes Normalmente se pasa bien, pero no me fío No puedo la impiedad, pero no, no te voy No puedo la impiedad Naturalmente hay cierre eh ¿Te acuerdas que nos llegó el agua por encima de los cristal? ¿Tienes que joder? ¿Tienes que pasar despacito? Aquí a la derecha, pegándonos, ya lo ves también a la derecha, ahí ya lo ves, está ahí, está ahí, está ahí. Así es la reductora, 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 reductora el despacio. Sí, ahí grabo bien, vete dándole despacito, dale, 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 joder si estoy grabando no te pares. Disculpa, ahí. Es que así se ve nítido, tío. No, 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 tira, 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 no, no paro, no paro más. Síguete, hay más, hay más gadeo, eh. Hay agua en parabrisas aquí. Y este no es el gadeo, eh. No se dan cuenta, cuanto más cerca mejor, en estos casos, lo voy grabando. Eso lo hago. Ahí, bonito, bonito. Bueno, la toma desde el, desde el, luego la intento poner detrás, la cámara mala, a ver si no se cae. En el, ya, limpiamos bien la defensa y la ponemos. Sí, para ti. Eso lo hago, lo voy a hacer. Nada, nada. Pero no. No te. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que se ha inventado? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues espero que os gustase este especial Navidad 2022. No olvidéis dar un buen like y poner un comentario, pues de lo que queráis. Es importante para los canales de YouTube. Pues nada, feliz Navidad y feliz año nuevo, que espero hacer otro vídeo si me da tiempo. ¡Suscríbete al canal!